¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como dice el título, el día de hoy vamos a ver MCs que nunca se olvidaron de la plaza. Algunos de ellos están recurrentemente participando en plazas y otros no lo hacen siempre, pero cuando lo hacen dan un muy buen nivel. Estoy hablando de MCs que a pesar de tener muchos títulos y reconocimientos, siempre dan todo cuando batallan ahí. Espero que el video les guste, si es así no olviden dejar su like y suscribirse. ¿Quieren? ¿Venlo? ¿Maten? ¿Cómo en flote? ¿Trap? Estúpido está rapeando en este momento con Ballester Rap, aquí no se va a igualar, tu estilo que no suena tan ancestral. Lo mío suena diferente, lo tuyo no tiene registro, yo soy el ministro, venlo magistral. ¡No eres el ministro! Habla que te mando de verdad, salgo haciendo flow que es con calidad, escuchen bien que esto se llama a responder con mucha agilidad. Dice que rapea rápido porque siempre lo puede hacer con mucha velocidad, tú y tu mujer tienen algo en común, tú rapeas rápido, ella rápido lo da. Ella rápido lo da, mi hermano ahorita no encaja, no puede conmigo rapeando mi hermano, tú sabes que en esta vaina soy Pedro Navaca. Yo te mato, maldito, yo te llevo la ventaja, mi novia, yo arrapeo la tuya, siempre lo baja. Siempre lo baja, eso es muy duro, usted no encaja, no tiene futuro, no me hables paja y al cuento estoy seguro, tú eres Pedro Navaja, yo la espada de Arturo. ¡Tú no eres la espada de Arturo! Así voy al Olimpo, Olimpiadas de mi flow, o no, mi dos, mi nación sobre este ritmo, cambia el ciclo y ciclo no tu flow, sería rapear lo mismo. ¡Cambio! Tu ciclo no tu flow, sería rapear lo mismo, ciclo no yo el tuyo, sería algo distinto. Yo supero tus limpos, tus números no son los mismos, te número, un, dos, tres, te moriste aquí mismo. Entonces, ¿qué te pasa? No tienes miraciones, estás aquí, me rimas sin direcciones. Tú te llamas suspiro, tú quédate tranquilo, quédate un respiro, me aspiro tus aspiraciones. Y eso solo hacerlo, eso porque yo quiero, pero ojalá que no estés tan detonado, que si voy a la internacional yo voy a ser tu jurado. Vaya a ser mi jurado, vamos a estar de testigo, está bien mi hermano, porque los dos somos amigos, el trono es tuyo, pásalo desapercibido, déjamelo limpiecito, el próximo año se queda conmigo. Es verdad, así que solamente desespera, yo vengo ya siempre en la carrera, el teorema al principio dijo dimensión es paralela, donde encontraste a tu hermana y también a tu abuela, dos lesbianas pa' que no la cacha, porque es paralela, entiendes maldito ya maricón. Esa mierda no me suena a instinto, si mi abuela fuera lesbiana, ¿qué mal tendría? Siglo XXI, déjale hipocresía, por favor mi hermano, yo no te dije gordo, y tampoco te voy a hablar de tu abuela ni morbo, de tu papá, de tu mamá. Esa mierda la hablan otro, y tú hablando de familia veo que es que estás muy loco, que si mi abuela es lesbiana, igual la respetaría, si mi abuela dice que es lesbiana, la felicitaría, porque pa' salir del clóset hay que tener valentía, y si tú no hay salió del clóset, esa mierda no es culpa mía. Entra y te despeneta, este es extraterrestre, este es un rapero que carajo que me muete, claro que estoy en peligro de extinción, peste, porque ya no existen animales como este. ¿Cómo lo mato? Con el flow cuando lo hago y no es novato, ¿cómo me va a hablar de animales en el campeonato? ¿Justo vos, Rosarino, come gas? Tengo flow en serio con el flow y con el real, esta es tu casa y te sentís real, pero estamos en Argentina, acá hay desalojos todos los días. Yo corto las orejas pa' que escuches la real, porque sordo solamente es el que no quiere escuchar, así que mejor reemplazántelo antes de rimar, y decirme ese cuento de que sos real. Pero tenés cuidado que a veces la visión se aleja, ya que la venda que te tapa los ojos también te tapa las orejas, por eso no puedes ver ni escuchar al mismo momento, por eso sin talento el doble tempo de trueno sigue lenteja. Es impresionante, muchas rimas, muchas fábulas me tiran los parlantes, seguro que yo tengo una venda adelante, porque hace media hora que no veo un contrincante. Listo, seguro que tú ya estás listo, Dios me mandó un mensaje, hijo cre en ti mismo. No es el parcial, carnal, porque yo de un solo gordo soy fan, yo no le rezo a Maciel en la instrumental, yo me saco la barriga por San Johnny Beltrán. Con perso te juro que lo estoy matando, se me dañó la garganta pero estoy improvisando, está bien, no le gano hablando, pero tengo energía. Ya lo mato y yo lo aplano, cabeza de papa pero no tiene Vaticano, entiende bien que tú no eres mi hermano, voy a mandarte una patada volando hacia Urano. ¿Me vas a ganar? Yo creo que no. ¿Eso es freestyleado? Yo creo que no. Camarada, si esa está más preparada que el acta de nacimiento que tu padre no firmó. ¿Estás perdiendo? Tengo la garganta así porque tengo cuatro días compitiendo. ¿Y tú qué? Tienes uno nada más. Eso no es nada, puto y rapero incapaz. ¿El papá qué? No, no, ¿verdad? La tarima pesa mucho y la calle mucho más. Hermano, tengo un estilo que da con el váter, pone a quinceañeras a cagar en un váter. ¿Eres asco? Come pollas, lame máster. Ah, ten cuidado, ha venido el desastre. El huracán Catrina, tengo una doctrina, tengo el sable. Tu estilo es desechable, todavía no termina. Tiene cresta el payaso, tú ya ni caso. Tengo una planta de hierba que sí que germina. Tienes una planta de huida, qué pena. Pero llegan las rimas y las tratas gemas. No te quito la vida no porque me des pena, sino porque está prohibida la caza de ballenas. Tiene un estilo similar. Normal que es DJ, a mí se me va la tuerca. Normal que es DJ, pero se me va la tuerca. Parece DJ, siempre con un plato cerca. Tiene un asco, déjate las preparadas, que te pego un tortazo, que le duele hasta a tu camarada. Está grabando la cámara, dices estructuras, qué locura. Mi polla dice más que tú, nada. ¿Quieres horchata? La mepolla. Keep it royal, no sabes ni llegar al McDonald's. Ha venido el gordo y te arrolla. Yo soy la ballena y tú la botella de besoja. Me la preparo, te desborda, ¿qué te ves? Claro que eres gorda, pero gorda en un buffet. Ponte un gorro con borda y serías Papá Noel. Y serías unas nolas en la ruta 23. Que no gano dinero, hermano. Yo tengo la mente en un segundo plano. Antes salía a la calle sin un euro, sin un gramo. Y ahora veo más verdes que un funk neurocirujano. Yo sé que quieres ser de identificación mexicana, porque regresando a Argentina te vuelve a formar el pinche Zayna. Bueno, lo que pasa es que lo hago con deleite. No se puede combinar el agua y el aceite. De Zayna se me pone a hablar el hater, porque él hizo con 15 lo que éste no hace con 20. Eso que veniste con tu gente, saben que lo hago delirante. Este se me crece inteligente, pero ya lo llevé por delante. ¿Vos te crees que sos un buen trapero que puede romper el plato? Este solo es una perra que me va a hablar de mi carrera y de todos mis campeonatos. Eso es lo que pasa, pero sabes que le voy a explicar todo lo que diga de mi rima que lo mata cada vez que viene con un sonido original. ¿Sabes por qué tuve que bajar al underground? Porque no te dan los huevos de a vos ir a mi lugar. ¿Qué segundo? Eso es lo que pasa, sabes que me cocinando con estilo que en el disco siempre quema lorra. Pero van hablando, pero no son un problema. Cuando pego con un sonido, lo quemo como flema. Mi doble tempo lo acaba de dejar afuera. Si quieren batallas buenas, que me traigan al teorema. Pero no me entiendas cómo voy a soltarte la rima. Voy a entrar más que tranquilo como bomba de Hiroshima. Mejor que vos no hables de rima, porque te voy a hacer un tag que dice propiedad de Argentina. Ese eres tú porque eres la mamada. Hoy no es Dominic tu mochila y tampoco te carga. Conte esta madre en la cabeza, camarada, que estás a punto de recibir una pincha soleada. Deje estar con esto con lo que es esa hora. ¿No viste lo que es esto? Es un sombrero de señora. ¿Saben por qué yo lo mato? Porque como un 6 llevo la mochila y gano el campeonato. Hablamos, tú no eres de los mejores. Tampoco tienes un estilo que no es tan hardcore. Yo me voy con estos hueones y no son los mejores. Pero por lo menos pagan pasaje a sus competidores. Un poquito es la verdad. Porque lo único que cuento solo es la necesidad. Eso es lo que yo quiero. Tú eres mi compañero. Nos vemos el otro año, hijo de perra. Ya te espero. Yo también puedo ser certero. Porque me entregó mi puesto, ¿qué diría? Pero tú freestyle es hipocresía. Habláis de tu carrera y de la mía. La tuya nació por asesino Red Bull. Sin ella no existirías. Tampoco. Tampoco. En lo que yo noto y en verdad es algo loco. Este dice, no voy a la Red Bull. Es agua es puro morbo. No, no. Como decirte el tongo es tonto. Es muy estúpido. Y era. Al final yo muestro pura rima más serena. Eso es lo que pasa desde que el cora se acelera. Fuiste una regional y perdiste en la primera. Fuiste una gana encima de los males. Cacharon lo que dijo él en las instrumentales. Esas rimas son de hueones. Los choros son bacanes. Anda a decir lo mismo en las poblaciones. Obvio que sí, conche tu madre. Porque los choros bacanes son los padres responsables. Tú estás en el equipo. Si darte a alguien vos, yo sigo a portavos. Uy, tú sigas a portavos. Y que me importa con composición en lo que yo he pensado. Esta bien se la da del padre esforzado. Porque su padre lo dejó abandonado. Eso me tira mi mal. Mi padre todos los dos días por mí puede trabajar. Obvio que soy un padre que se vino a esforzar. Si hice que mi hijo llegara a la final. Llegar a la final. Y yo solo que predico paz. Tú no me ganas encima del compás. Tú tenías a tu papá trabajando. Yo trabajo para que él lo trabaje más.